Música Con cariño, con cariño al señor, Elmo Salazar, Jorge Chaua, mi esposa, Celsa Román, el hijo, Elia, Alberto Camposón, y Otilia Salazar, con cariño al señor, Roberto Camposón, y Otilia Salazar, con cariño al señor, Elia, Alberto Camposón, y Otilia Salazar, con cariño al señor, Elia, Alberto Camposón, y Otilia Salazar, con cariño al señor, Elia, Alberto Camposón, y Otilia Salazar, Música 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 ¡Y olé! ¡Olé! 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 ¡Gosa, goza! Señorita Ana Margarita Aguilar Por la ciudad de Tarma Con la gran bando orteza Real, real sinfónica Del centro del Perú Sin sufrir, sin sufrir Bien, Carlos Ventosilla Toda una vida Por Jauja y San Pedro de Cajas Y nos vamos hasta ahí, muchaca Señor, amamos los bravos locos Y esposa Filomena Vizcarra E hijos Y como reina Y es Enia Mesa Bueno Y Saurita de Papita Esto Vamos a, vamos a Más enICI ¡Año Malik! ¡Año Malik! Y vamos a Vamos a onder Más en Seasonal ... Real Sinfónica del Centro de Perú Con mucho cariño Para San Pedro de Granas Armas